Vamos a dar comienzo a esta propuesta de la Semana UNIPE Virtual, con esta actividad en la cual el doctor Oscar Greiser va a referirse a saberes, trabajos y educación. Mi nombre es Florencia Finnegan, yo coordino el equipo de educación de jóvenes y adultos de la Universidad Pedagógica, que desde hace más de 10 años viene realizando propuestas de formación, en la actualidad una licenciatura y una diplomatura en educación de jóvenes y adultos, propuestas de investigación, procesos de investigación principalmente centrados en el nivel secundario de la educación de jóvenes y adultos, y también actividades de extensión en articulación con otras unidades académicas, con gobiernos y con sindicatos docentes. Les agradecemos la posibilidad de compartir con todos ustedes y con todas ustedes esta actividad, les pedimos que se silencien, y las y los invitamos a realizar sus comentarios, preguntas, aportes, a través del chat de Zoom, que recogeremos, que relevaremos una vez que Oscar complete su presentación. A continuación voy a presentar al doctor Oscar Greiser. Oscar es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Filosofía del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, es diploma de Estudios Avanzados de la Universidad de Valencia, doctor, mención europea en Sociología de la Educación de la Universidad de Londres, Inglaterra, y también de la Universidad de Valencia, España. Oscar lo conocemos, aquí hay varias y varios colegas con quienes venimos compartiendo espacios de trabajo. Oscar cuenta con una amplia experiencia docente y profesional en ámbitos públicos y en ámbitos de organizaciones sociales, es profesor e investigador en Sociología de la Educación, y sus áreas de desarrollo académico se enfocan en la Sociología de la Educación y del Conocimiento, así como en la Sociología de las Organizaciones del Campo de Control Simbólico, con especial desarrollo en la educación de jóvenes y adultos, y en el estudio de las relaciones entre educación y trabajo. Oscar tiene sede de trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y recientemente se incorporó a la UNIPE como integrante del equipo de educación de jóvenes y adultos, entre otras actividades académicas. Se desempeña como docente de posgrados en universidades argentinas y de otros países, y por supuesto es autor de libros, capítulos de libros y artículos en revistas académicas. Oscar, te damos la bienvenida, y es todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir una presentación. Ahí está, ¿verdad? Porque ven lo mismo que veo... Se ve bien. Que veo yo, perfecto. Bueno, muchas gracias, y gracias por el espacio. Yo, como dijo Florencia, hace poco me incorporé al equipo de trabajo que ella coordina acá en la UNIPE, y me han invitado a compartir una parte de un trabajo, digamos, un programa de investigación más amplio, digamos, de esto que voy a presentar ahora, se incluye, o es una parte de la producción de un programa de investigación más amplio, que está alrededor de la problematización de las relaciones entre saberes, trabajo y educación, el programa en el cual vengo desarrollando hace algún tiempo, en realidad trabaja alrededor de la producción de saberes y adquisición de saberes en contextos productivos alternativos a las estructuras de las relaciones de producción capitalistas, básicamente en lo que conocemos dentro del movimiento cooperativo y la economía popular y solidaria, y ahí nos interesa y estamos trabajando alrededor de cuáles son los saberes que se ponen en juego y cuáles están disponibles, cuáles no, cómo se producen y cómo se adquieren esos saberes. Aquí lo que voy a hacer en esta presentación es trabajar sobre dos aspectos y problematizar dos aspectos que son previos, digamos, en el desarrollo general del trabajo de investigación, a la construcción sobre los saberes en el trabajo cooperativo y solidario, en relación a problematizar un poco los contextos de trabajo como fuentes de saberes, y por otra parte, cuáles son los saberes asociados a la diversidad de formas de trabajo. El problema que está atrás de la pregunta muy de fondo del programa de investigación y de esta presentación es cuáles son los contextos de trabajo y los procesos de trabajo que se toman como fuente de saberes y que son construidos como legítimos para la formación, por un lado, para la educación, tanto en contextos formales como no formales, como en formación profesional, nivel universitario, nivel secundario, en particular, en relación con jóvenes y adultos, el lugar que tiene el nivel secundario y la formación profesional es clave para esta conversación, así como las diferentes y diversidad de ofertas que tienen las instituciones universitarias. Las preguntas sobre los saberes tienen que ver con cómo podemos capturar en los procesos productivos y en la relación entre los saberes disponibles y los procesos productivos, qué desfasajes hay, cómo se adquieren y se producen esos saberes relativos al trabajo. Y para eso, lo que voy a hacer primero sobre los contextos de trabajo, que va a ser la primera parte de la presentación, voy a trabajar un poco sobre, mirar cómo es la incorporación del trabajo y de las trabajadoras y trabajadores en los procesos productivos y en la estructura ocupacional de nuestro país. Y para hacer esto voy a tomar como referencia un trabajo realizado por Salvia Fachal y Robles. Este es un artículo, el que hago referencia acá para que lo puedan identificar, pero tiene como base la encuesta nacional de estructura social argentina que se hizo en el contexto del PISAC, del Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Sociales de Argentina, entre 2015 y 2016, y esta es una publicación sobre estructura ocupacional y económica que hacen estos autores. El planteo que hacen en Salvia Fachal y Robledo retoma una tradición de conversaciones sobre economía y estructura económica en la Argentina. Y lo primero que van a plantear es que hay una relación muy estrecha entre el patrón de desarrollo de la estructura productiva y su expresión respecto del ámbito ocupacional y el mercado laboral. Y para describir la estructura productiva de la Argentina, hablan de una categoría que es anterior a ellos, que es la heterogeneidad estructural. De hecho, Becaria fue uno de los primeros en trabajar esto ya hace 30 años. Y esta heterogeneidad estructural se caracteriza en economías con patrones de acumulación que tienen tres características que están ahí referidas. Que es un patrón de acumulación subordinado a procesos internacionales, dominantes en el norte, por ser económico en la expresión, desiguales, y acá toman una categoría de un viejo conocido de la gente que trabajamos en temas ligados a educación y trabajo y a educación popular, que es un economista egipcio, Samir Amin, que hablaba de desarrollos desiguales y combinados para el sur. Entonces, combinan la idea de subordinación internacional con desigualdad. La desigualdad en términos de desarrollo tecnológico y complejidad de los procesos productivos. Esto es que tenemos procesos y estructuras de procesos económicos muy avanzadas, al mismo tiempo, o sea, de alta tecnología, de frontera tecnológica, que se combinan con formas y procesos de trabajo medievales, o con estructuras del tipo de la servidumbre que heredamos y sostenemos en América Latina desde la colonia. Y al mismo tiempo, estos procesos son desiguales, pero se combinan. No son desiguales en estructuras y en procesos desconectados, sino que muchas veces, en las mismas cadenas productivas y de valor, se combinan estos patrones de estructura económica. Coexisten y pueden participar en, como decía, en una misma cadena de valor, inclusive. El tema del agro puede ser un ejemplo muy claro, así como también parte de lo que es la alta tecnología en la producción de microprocesadores. Y lo que sostienen es que tienden a ser regresivos en respecto de la demanda de empleo, el grado de integración de los mercados de trabajo y la distribución del ingreso laboral. Regresivos en el sentido de que profundizan unas desigualdades y marcan unos desarrollos que no permiten la progresividad en la integración de los mercados y la distribución del ingreso. Estas economías coexisten, por un lado, con un sector con productividad cercana a los sectores más dinámicos de la economía mundial, y tenemos ejemplos en las grandes y algunas pequeñas empresas en la Argentina, pero que conforman del conjunto de la productividad económica del país es un sector que no expresa esa incorporación a nivel internacional en términos del Producto Bruto Interno. Por otro lado, un grupo de unidades económicas de productividad media con baja capacidad para la competencia internacional, y finalmente, un tercer conjunto de unidades con muy poca capacidad de integración respecto de los otros dos sectores, que reúne actividades de subsistencia con mano de obra intensiva, retrasadas en términos relativos en el uso de tecnología y en las formas de los procesos de trabajo. Acá cito este textual, dice, según este enfoque, dice en Salvia Fachal y Robles, el nivel de productividad de las unidades económicas condiciona tanto la calidad y legalidad de los empleos demandados como los premios salariales que pueden obtenerse en cada caso, con independencia, y esto es importante para nuestra conversación, de los niveles educativos o calificación de la fuerza de trabajo ocupada. Esto es que el tipo, cada uno de esos tres tipos que veíamos antes de unidades económicas, produce una demanda de empleo que no se corresponde necesariamente con los niveles educativos o los niveles de calificación, y condiciona además, un tema que va a ser muy relevante para nuestra conversación, la calidad y la legalidad de los empleos. Ellos hablan de una insuficiencia estructural del sistema económico productivo argentino para absorber al conjunto de la fuerza de trabajo disponible en nuestro país, y este es un tema crucial. O sea, nuestro sistema económico productivo es estructuralmente incapaz de absorber al 100% de la fuerza de trabajo disponible en la Argentina. Y este es un problema para pensar en formas alternativas de producción económica al mismo tiempo que forma acerca de la vieja pregunta de qué educación para qué trabajo, rememorando aquel libro de aquel seminario que ya se hizo hace unos 15, 18 años atrás. Y lo que sostienen además es que la informalidad laboral es uno de los elementos más destacados de la estructura ocupacional de nuestro país, que ellos lo definen como un rasgo estructural y generalizado. Otro aspecto en relación con lo anterior para tener en cuenta cuando pensamos las relaciones entre saberes, trabajos y educación. Las características y alcances de la informalidad laboral en la estructura económico-ocupacional es un aspecto clave a la hora de determinar asimetrías y carencias ocupacionales que posee la Argentina. Esta informalidad está asociada a situaciones de precariedad, bajos ingresos, falta de protección social y, en definitiva, a la pobreza. Las condiciones actuales que tenemos de tener no solo trabajo informal, sino inclusive asalariado con pobreza, también está relacionado con esta estructura de la que estamos hablando. Y acá a lo que vamos es a referirnos sobre la calidad del empleo. La encuesta que trabajaron sobre estructura social argentina dio como resultado algunos datos que son interesantes. Por un lado, vamos a distinguir entre los tres sectores, el sector privado formal, el sector público y el sector micro informal que incorpora a las relaciones informales de la economía en unidades productivas de aquellas que veíamos que eran el tercer tipo. Y lo que vemos aquí, como pueden identificar en el gráfico que está a la izquierda de su pantalla, es que el micro informal asciende al 46.3% del sector privado formal y el sector privado formal el 33. O sea, 46% de las personas ocupadas en la Argentina se desenvuelven en el sector micro informal. Un 20% en el sector público y un 33, como decía, en el privado formal. O sea, el privado formal capitalista que nos representamos como empleo ocupa el 33% de la fuerza de trabajo en la Argentina. Cuando lo ponemos estos datos, hay que relacionarlos con una característica además de nuestro país, que es la desigualdad inter- e intraterritorial. Y este dato lo vemos acá en la distribución regional y encontramos cómo se asocia a una variable geo-socioeconómica. En un extremo tenemos, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires con el 41% de ocupación en el sector privado formal y en el otro extremo, el NEA, con el 21,7% para el mismo sector. Las dos puntas se pueden encontrar en la participación que tiene en el sector micro informal, en la estructura ocupacional, el 37% en la Patagonia, frente al 55% en el NEA. Y acá, tomando estas dos puntas, lo que queremos identificar además es que estas variaciones en el agregado nacional tienen una mirada, pero cuando lo vemos regionalmente, algo también para tener en cuenta en cualquiera de estas conversaciones, adquiere otros guarismos. El sector micro informal para finales del 2018, estos datos que tienen ahí, es de 2015, era del 49% de los ocupados, según un trabajo de Donza de finales del 2019. Los ocupados del sector público habían bajado de este dato inicial al 15%, y solo el 35% de los ocupados realizaban actividades en el sector privado. Ahora les voy a compartir muy rápidamente algunos datos. en realidad voy a tomar indicadores de la EPH y los voy a combinar con el trabajo de Salvia y equipo. Cuando uno combina acá, tenemos algunos datos. La PEA es el 46% y tenemos un 7% de desocupación en el primer trimestre del 22. Y según este estudio, que después fue del 15, que fue corroborado en el 18, el 45%, el total de las personas ocupadas, se encuentran en condición de precariedad o informalidad ocupacional. Cuando hacen este estudio, Salvia y equipo, le suman a ese 45% el desempleo abierto. Y acá yo voy a trabajar con dos datos para tenernos como referencia, que son los que tuvimos en el último trimestre del 19, que fue casi del 10, del 9,7, y los datos de desempleo que tuvimos en el último trimestre del 21 y en el primero del 22, que fue el 7. ¿Sí? Que es el dato que tienen ahí. Este es el informe ejecutivo de actividad económica ocupacional del INDEC. Entonces, si tomamos estos datos, retomando el trabajo de Salvia sobre que el 45% de las personas ocupadas estaban en condición de precariedad o informalidad ocupacional, y le sumamos la tasa de desocupación, si nos ponemos en un punto medio, entre el 10% y este 7%, estamos alrededor del 53-54% de la Fuerza de Trabajo Argentina que sufre déficit de empleo en términos de dos elementos claves, que son desprotección y precariedad. Donza plantea que esta línea en la serie histórica no se modifica fuertemente, de hecho la variación es muy baja de tres puntos, aunque tres puntos es un montón de gente, y está bueno que haya tres puntos menos de desocupación. Y la otra tensión en la cual estamos, sobre la cual hay que prestar atención, es que tenemos una tasa de actividad relativamente alta dentro de la población que podría trabajar. Y acá lo que tenemos es un dato del primer trimestre del 22 de la cantidad de no asalariados, y los no asalariados suman el 26 y tanto por ciento de la población. Este es el contexto de estructura ocupacional y de relaciones de empleo y de trabajo, en el cual necesitamos inscribir esta conversación. Ahora, esta conversación nos habla además de cómo se han desarrollado otras formas de organización productiva y de subsistencia, y de estrategias alternativas de configuración para la subsistencia y para el trabajo, lo cual nos lleva a preguntarnos sobre cuáles son las formas de los trabajos existentes, a qué denominamos trabajo, y en general, cuando se habla de los saberes para el mundo del trabajo, o de los saberes requeridos para emplearse o para trabajar, se entiende al trabajo como empleo. Y yo voy a tomar una referencia de la Garza Toledo en un libro que sacaron ya hace unos 10 años atrás, que él propone un concepto ampliado de trabajo para dar cuenta de complejidades contemporáneas de los procesos de trabajo. Y dice, esto permite incluir a todo aquello que produce algún tipo de valor de uso o de cambio más allá del trabajo asalariado. En su desarrollo, incorpora al trabajo informal, a la economía de los movimientos sociales, al trabajo inmaterial, al de servicios que el cliente usario esté incorporado en el proceso productivo, como muchos de los que nosotros formamos parte, al trabajo desterritorializado, el de la producción simbólica, el de las redes virtuales y plataformas que hacen a nuevas formas de precariedad y complejidad de las relaciones tanto subnacionales, nacionales como internacionales, e inclusive el trabajo dentro de la reproducción de la existencia. Y para entender este proceso yo voy a tomar una clasificación que hacen Livingston y Sauchuk en un equipo que coordina hace muchos años Livingston en Canadá sobre esferas de trabajo. Y él trabaja sobre tres esferas de trabajo. Entonces, si el trabajo no es solo empleo, si el trabajo incluye todo aquello que produce algún tipo de valor más allá del trabajo asalariado, Livingston y Sauchuk proponen estas tres esferas. El trabajo remunerado sea asalariado o no, y ahí tenemos a gran parte de la informalidad de la que hablábamos antes. Por otra parte tenemos un tipo de trabajo que gracias al desarrollo de las luchas y la expansión de las luchas feministas y de las diversidades ligado a los cuidados y el trabajo reproductivo que se ha hecho visible, pero es un componente de la estructura productiva y del trabajo que viene en disputa desde las feministas de la década del 60. Y una tercera esfera de trabajo que Livingston y Sauchuk hablan como trabajo comunitario. Ellos están en el contexto canadiense, entonces la gente trabaja seis horas y después va al sindicato a hacer trabajo voluntario en ONG. Yo ahí lo reformulo entre trabajo comunitario y de organización social. En nuestro contexto debemos incorporar a este trabajo en particular para los sectores subalternos porque ahí se concentran tareas de reproducción y de subsistencia. Manutención urbana, como se clasifica internacionalmente, a ayudar a limpiar el pozo, a traer el agua, etc. o las cloacas y otros aspectos de las condiciones de vida en los barrios populares, así como en la prevención de la salud o la recreación y el esparcimiento del tiempo libre, que en nuestros sectores subalternos, a diferencia como no pueden comprarlo, es la organización social y comunitaria la que los suple, no salen a comprarlo al mercado. En este sentido hay un conjunto de tareas y actividades que son trabajo de esta esfera donde en los cuales como decía los grupos sociales de ingresos altos o medios altos lo cubren con compra de servicios en un esquema muy similar y acá deviene de los trabajos de economía feminista sobre el trabajo de cuidados y reproductivos solo para recordarnos que el primer cálculo que hicieron unas economistas inglesas fue que fue el que irrumpió en la escena política académica y social fue listar el valor de lo que costaría ir a comprar al mercado lavar la ropa que alguien limpie la casa que cuide a las niñas y a los niños y a los ancianos este bueno y todas las tareas que se hacen de cuidados y de y de sostenimiento reproductivo y lo convirtieron en un valor si hay un trabajo muy interesante de la de la subsecretaría de economía de género del ministerio de economía que no sé si en este momento sigue existiendo este de hace dos años donde hicieron un cálculo de la participación en el producto bruto de los trabajos de cuidado y reproductivo y llega alrededor de 30% del producto bruto interno de nuestro país o sea cuando eso se traduce en valor de cambio los números cambian ahora estas tres esferas de trabajo plantean Livingston y Sauchuk que están interconectadas que los procesos de trabajo que se dan en uno y en otro están interconectadas respecto de la propia vida de las personas así como también respecto de aquellos saberes requeridos para cada una y lo que van a plantear ellos es un trabajo muy interesante además muy extendido en el tiempo porque hacen una encuesta nacional y lo cruzan con trabajo cualitativo acá hubo un trabajo dirigido por Graciela Riquelme que hizo una réplica del trabajo de Livingston en Canadá que también lo pueden consultar pero el principal hallazgo que ellos encuentran es que las relaciones entre los entre los diferentes procesos productivos se expresa económicamente o sea no hay trabajo remunerado sin trabajo de cuidado y reproductivo y sin lo que hace el trabajo comunitario y de las organizaciones sociales y así podríamos interconectar a los tres o sea hay un proceso hay una relación de interdependencia entre las esferas de trabajo pero además que hay una conexión entre los saberes que se hacen disponibles y que se requieren entre cada uno de ellos y acá lo que plantean ellos y para mí es uno de los hallazgos más importantes de los trabajos de Livingston es como los trabajos del entorno doméstico o los trabajos del entorno comunitario y social y los saberes ahí producidos se hacen centrales y son apropiados en los procesos complejos de trabajo en estructuras capitalistas amplias y muy desarrolladas así como esos saberes que se adquieren por ejemplo saberes ligados a lo sindical en el trabajo organizacional comunitario o saberes de orden político aparecen como centrales para la supervivencia de los trabajadores de los sectores subalternos en las relaciones donde hay remuneración así como unas relaciones que construyen unos tipos de saberes particulares que ahora vamos a mirar en la esfera de los cuidados y el trabajo reproductivo respecto también de las otras dos esferas cuando ponemos todo esto en consideración y lo conectamos con lo anterior que presentaba respecto a la estructura ocupacional de la Argentina aparece la necesidad de poner una mirada sobre cuál es la relación entre los saberes y procesos de trabajo en tipos de estructuras productivas que no son las clásicas del capitalismo que son las que a mí más me me interesan y en relación para poder hacer esa esa conexión lo que les voy a proponer ahora en esta en esta última parte de la presentación para después compartir un poco yo organicé los saberes del trabajo de dos tipos digamos acá vamos a encontrar los saberes clásicos definidos como saberes del trabajo que se referencian con unidades productivas de alto desarrollo tecnológico y acá hay una conversación para tener ¿por qué? porque acá estos tres tipos de saberes por un lado los saberes técnicos de intervención individual esto refiere a lo que alguien necesita o sabe para participar de manera o sea sabe usar la soldadura o sabe usar un soft determinado o incorporo saberes de diseño de cálculo en el nivel de complejidad ocupacional o de calificación que se refiera que son los niveles de intervención individual son los principales de la formación educativa la educación formal digamos inclusive en la formación profesional y parte de esto en la discusión sobre el nivel secundario de jóvenes y también de adultos ahora estos saberes técnicos ahora vamos a me voy a detener acá un minutito estos saberes técnicos son al igual que el conjunto de los saberes cuando se referencian a contextos de trabajo cuáles son los contextos de trabajo que se constituyen en fuente legítima de los saberes para el mundo del trabajo o sea qué saberes se toman como referencia en la formación o qué saberes de los procesos productivos se requieren para intervenir depende del contexto de trabajo y ahí las estructuras de las empresas capitalistas formales tienen un tipo de articulación de las relaciones de trabajo y de las relaciones productivas pero al mismo tiempo en la Argentina tenemos una gran parte de nuestra población que está en situación de economía hundida o de precariedad laboral en procesos productivos de bajo desarrollo tecnológico y ahí hay una discusión en relación con el lugar que ocupa la formación y el lugar que ocupamos quienes trabajamos en educación popular además en relación con la formación de qué tipo de saberes de intervención individual hay que generar y cuáles son los que reclamamos a la formación el segundo tipo de saberes es de integración de procesos productivos esto es cómo es la cadena de valor cómo es el proceso de producción en general esto forma parte de la formación en la economía informal y en la micro informal estos saberes están desintegrados no están disponibles los sectores subalternos no acceden ya a esta a esta formación si sobre los saberes técnicos acceden a niveles de calificación muy bajos ya acá está en la distribución o en el acceso al conocimiento estos saberes técnicos la integración de procesos productivos no están disponibles si uno lo ve en términos formales la educación técnica o el nivel superior sea universitario o universitario entrega parte de estos saberes pero los entrega también desde la perspectiva de la posición jerárquica patronal en las relaciones capitalistas y acá hay también un debate para tener respecto de qué posición y qué tipo de saberes vamos a construir sobre la integración de procesos productivos porque acá en este aspecto uno de los elementos que se pone en juego es el control del trabajo y este es un aspecto central que son saberes específicos acerca de cuáles son los controles sobre los procesos productivos que se vinculan con el tercer tipo de saberes entre comillas clásicos o más habituales que se reclaman a la formación y que se suelen decir públicamente que son los que se deberían transmitir que son las relaciones digamos entre los procesos sustantivos y de soporte de la producción a la administración financiera digamos en todo ese gran conjunto de procesos que cuanto más bajo es la posición relativa sociopolítica de los grupos tienen menos acceso a este tipo de saberes y como sabemos se invierte en los sectores altos tanto en su formación como en su requerimiento para los procesos productivos este último tipo de saberes suele estar muy poco disponible para los sectores subalternos y es una de las una de las principales trabas que en proceso por ejemplo que hemos trabajado en empresas recuperadas o en conformación de cooperativas o de procesos productivos de la economía popular este tipo de saberes de la organización del proceso tanto global sustantivo que se conecta con el anterior y los de soporte o sea comercialización administración etcétera no están disponibles y además tienen el formato de la economía integrada capitalista desarrollada entonces lo que es comercialización se enseña y se y tenemos producido que la comercialización no que se da regionalizada local este de producciones artesanales o de baja intensidad productiva alta intensidad de trabajo pero baja este productiva y este tipo de saberes no solo no están disponibles sino que además se requieren para ser parte de subsidios o de participación de proyectos financiados por organismos públicos y ahí tenemos un déficit que se viene subsanando por las organizaciones sociales y políticas en las que nuestros pueblos se organizan pero ahí hay unas discusiones para tener y ahora lo voy a retomar en el siguiente acerca de con qué perspectiva y en qué tipo de estructura ocupacional y económica nos encontramos en un país que se la pasa hablando del dólar que define parte de nuestras relaciones de valor de intercambio imagínense cuando estamos hablando de que hay más de un 50% de la población que está entre la precariedad y la informalidad en su propia existencia y que tiene expresiones en términos de pobreza ni que hablar en jóvenes el segundo grupo de saberes del trabajo que voy a que voy a presentar son son los saberes asociados a unas formas alternativas para pensar las relaciones con el mundo del trabajo y en los procesos productivos que además tienen ahora los vamos a ir repasando pero es fundamental entender que este tipo de saberes son los saberes que además están disponibles en la esfera doméstica están disponibles en la esfera comunitaria y de organización social y la dificultad que tenemos y sobre lo cual estamos trabajando de producir algo de conocimiento es cómo transferirlo a los procesos productivos en formas organizativas alternativas entonces acá lo que vemos son por un lado saberes de organización de orden político esto nos referimos a a las relaciones de poder y resistencia en estructuras de procesos de trabajo y acá hay un conjunto de saberes vinculados a cómo es que uno se organiza en unas relaciones y cómo juega lo político en un sentido de relaciones de poder en la organización y hay saberes organizacionales claves que los sectores populares tienen disponibles pero lo tienen en algunas actividades y no no es fácil trasladarla al proceso productivo podemos organizar un campeonato de fútbol donde acabo de estar en contacto con una experiencia de referencia con la cual empezamos a tener un primer contacto de fútbol femenino en un barrio popular de de los polvorines al fondo allá son tienen siete categorías y están participando unas 300 chicas y todos los fines de semana hay campeonatos actividades dan de comer venden no reciben un centavo no está ligado un berendero no quieren participar de ninguna otra organización pero ahí son un conjunto de alrededor de 30 personas mayoritariamente madres mujeres y algunos padres que acompañan que se organizan y ahí hay unas relaciones muy complejas estuvimos para que nos hagamos una representación lo mismo puede aparecer en una obviamente una organización política y social en un merendero o en un en una cooperativa y esas saberes de organización que están que se conocen y que están disponibles para una cosa respecto del trabajo son difíciles de trasladar y de asociar y de reordenar además en unas relaciones distintas que son unas relaciones de organización de orden cooperativa horizontal estructuras de trabajo solidarias estamos socializadas en las estructuras jerárquicas del capitalismo y estos saberes de organización cooperativo vinculados a los saberes políticos anteriores están disponibles en algunos segmentos es difícil expandirlos y son apropiados por y esto digamos ha tenido una expansión enorme en los últimos 30 años en lo que es trabajo colaborativo y las formas grupales de trabajo en los sectores de alta productividad y de formas de trabajo horizontal por ejemplo en interdisciplina en la ciencia o en algunas formas derivadas del toyotismo que tienen en la estructura capitalista adquieren una forma en estructuras de subsistencia o de informalidad o de trabajo alternativo o formas productivas alternativas deberá adquirir otra el tercero que quiero traer es uno del que venimos aprendiendo que la pandemia nos lo puso arriba de la mesa pero gracias al movimiento feminista y a muchas académicas lo teníamos ya en lista ahora se nos hizo muy evidente y por suerte se desplegó un conjunto de investigaciones de trabajo en múltiples sectores muy interesantes que es todos los saberes ligados a los cuidados que se ponen en juego en las relaciones de producción ya no solo en la esfera doméstica o en la esfera del trabajo comunitario de las organizaciones sociales sino esos saberes que vinculan a las personas en formas de trabajo horrendos como puede ser la maquila en el trabajo textil o puede ser el trabajo de las trabajadoras y trabajadores golondrinas en el agro etcétera etcétera hasta la docencia en cualquier otro espacio de trabajo intelectual o el trabajo de fábrica donde esos saberes ligados al cuidar al otro a la otra a ponerse en su lugar a poder estructurar unas relaciones que no pongan las tensiones de las relaciones productivas capitalistas por delante y por último acá me apuro un cachito para hacer un redondeo e ir cerrando saberes de economía política los saberes de economía política están en manos de básicamente los economistas estamos en un momento que todos estos temas con lo de ayer y el cambio del ministro de economía adquiere como unos significados muy peculiares pero bueno el contexto nos atraviesa los saberes de economía política son sustantivos respecto de cómo se inscriben unas relaciones económicas de producción en procesos más amplios y esos saberes de economía política de disponibilidad de recursos de qué lugar tiene el trabajo de qué se hace con lo producido por el trabajo quién se queda cómo se distribuye qué significa en términos del posicionamiento en una cadena de valor corta chiquita que puede ser algo artesanal a algo más complejo y su inscripción en relaciones más amplias son unos saberes que no están disponibles generalmente que se apropian en unos lugares muy reducidos a grupos muy reducidos inclusive son saberes que en alguna conversación pueden parecer bueno yo en ese tema no me meto no es mío es muy grande muy complejo bueno pero es lo que hace a nuestra vida económica y a nuestras relaciones de trabajo y son saberes que además se estructuran un sentido común un sentido común que nos posiciona en situación subalterna y acá quiero retomar la relación entre los dos tipos de saberes del trabajo los clásicos técnicos y estos ligados a otros procesos en relación con algo que mencioné antes que es cuando nos ponemos a formular preguntas en relación a la en la relación entre saberes y trabajo y ponemos a la educación en el medio el sentido común imperante la discursividad que construye hegemonía se posiciona en el lugar de la patronal en el lugar de las formas de relaciones económicas de la hegemonía contemporánea que nos ponen en un lugar subalterno respecto a la posesión y la producción de saberes si hay algo que sabemos de Marx hasta acá es que todo el desarrollo de los procesos de trabajo tiene una clave que es la extracción del conocimiento de trabajadoras y trabajadores para su organización y control y el fordismo lo tuvo recontra claro y el taylorismo etcétera en ese sentido es que tenemos que disputar en unos saberes alternativos en una posición alternativa a las formas hegemónicas y de ahí en más producir o acercarnos a producir unos nuevos saberes para unas formas alternativas de trabajo hasta ahí muchas gracias bueno muchas gracias Oscar bien complejo interesante lo que estás planteando estaba mirando el chat en el chat nos están planteando preguntas no sé si no somos tantas ni tantos por ahí si alguien quiere realizar algún comentario o formular alguna pregunta yo quería hacer una pregunta a ver pensando qué se puede definir con escolarización es decir no nivel educativo sino escolarización de una persona me pregunto cuáles son los valores o las destrezas y no necesariamente técnicas individuales que conllevan y amplían ese concepto para diferenciar a los sujetos ya adultos o adolescentes que forman parte de la comunidad escolar que son las familias los padres las madres es decir sin pensar en qué está trabajando mamá y papá cuál es su oficio si es asalariado o no considerar que hay posibilidades de entender la complejidad y no solamente hacia el área económica sino hacia el área del aprendizaje en relación justamente con la calidad de escolarización que tiene la familia que es muy importante para la historia de los niños y jóvenes y niñas en la escuela es decir yo estoy tratando de definir algo que es la escolarización en relación justamente a esos saberes que se necesitan laboralmente que los traen desde la escuela y que permiten la convivencia y que permiten una educación hacia la formalidad posibilitando entonces comunicación perdón de la familia con la escuela y la escuela con la familia ¿Cómo hacemos Flor? ¿Hacemos una ronda? Sí, por ahí podemos por ahí podemos juntar un par de preguntas más Yo quería preguntarte de paso ya que estamos juntando preguntas Si no pongo yo tengo un montón de preguntas ¿Cómo veías al ámbito más escolarizado de la educación secundaria de jóvenes y adultos en sus variantes profesionalizantes digamos y a la formación profesional en relación con sus posibilidades de incorporar posibilidades o efectivamente prácticas de incorporación de estos otros saberes que no son los saberes más hegemónicamente esperados como más hegemónicamente vinculados a lo laboral Bien Hacemos una tercera pregunta no sé si alguien tiene un interrogante Bueno Oscar avanti voy a ver si no sé si hay una o sea no sé si termino de entender con toda la profundidad que tiene la pregunta que hacía la compañera antes primera hay un hay un problema digamos primero es que las experiencias del tránsito escolar son muy diferentes entre los grupos sociales punto uno y y además porque justamente la forma escolar la forma escolar la la estructuración de la relación con el con el conocimiento que propone la forma escolar que nace hace varios siglos pero se ha extendido contemporáneamente y que llega hasta la universidad hoy tenemos unos formatos universitarios muy similares a los escolares y en EDHA tenemos unos formatos cada vez más escolarizados en vez de menos escolarizados que van desde la examinación hasta las formas de gradualidad las correlatividades las secuencias las simultaneidades las formas de estructuración de las aulas etcétera el problema que hay que hay ahí es que los diferentes grupos sociales tienen un vínculo diferente con los saberes ligados a las relaciones con el trabajo maya de lo que haga cada familia pero la experiencia tanto local familiar comunitaria como la escolar se entrelaza en una posición subalterna digamos sabemos de lo sabemos hace mucho tiempo además desde la configuración de subjetividades hasta las relaciones que se producen en la escuela en una escuela de sectores populares primaria y en una escuela de sectores altos respecto de la posición que tiene respecto del saber cada chiquita cada chiquito hasta los adolescentes cuánto pueden producir cuánto tienen que reproducir qué nivel de cuestionamiento de crítica de pregunta qué tipo de de vinculación y de relación con esas jerarquías del conocimiento y de la cultura las experiencias son muy diversas ahora lo que sucede además que quiero resaltar del comentario que hacía la compañera es que hay un conjunto de saberes que quedan latentes y no se hacen disponibles rápidamente son saberes adquiridos en la escuela en el entorno doméstico son saberes adquiridos los fines de semana en sus actividades recreativas que su traslado a las relaciones productivas no es automático ni mucho menos y particularmente en los sectores subalternos entonces esa tensión es una tensión que porque hay detrás en qué se enseña en las escuelas en la década de los 60 los marxistas estructuralistas decían bueno al hijo del obrero se le enseña a ser obediente obrero y al hijo del dirigente industrial a ser dirigente industrial bueno ahora qué significa eso desde otra perspectiva en qué saberes si tenemos disponibles o circulan no este hace un tiempo hacíamos un trabajo sobre los saberes adquiridos en escuelas donde hay centros de estudiantes por ejemplo o los saberes de las cooperadoras cómo se quedan circunscriptos ahí y el liderazgo que pueden tener algunas mujeres y algunos personajes de la escuela en esos lugares después no lo pueden trasladar a otro por ejemplo de la vida comunitaria me refiero la relación entre la vida comunitaria y la escolar y yo estoy dilvanando esa pregunta acerca de cómo conectar esos saberes producidos que tendríamos que facilitar que se hagan disponibles para una forma alternativa de organización en la trama de la organización política hay como mucho desarrollo de formas alternativas y tenemos una tradición muy grande en América Latina ahora en lo que refiere a procesos productivos todo el tiempo y acá conecto con el planteo de Flor el problema que tenemos es que la formación está en FP especialmente pero en EDJA en general y en la técnica que es parte de EDJA que es la vespertina donde quedan los jóvenes que van rezagándose digamos y quedan ahí que para mí también es parte de la EDJA el problema es que ahí la formación está muy orientada a la intervención técnica individual al saber del oficio entre comillas y cuando aparecen los saberes de administración comercialización es con referidos a contextos de la pequeña y mediana empresa digamos es el modelo sueco por decir así como lo comparan o el modelo yankee y ahí lo que tenemos es un atravesamiento en la provincia de Buenos Aires lo tengo muy claro acá debe haber compañeras y colegas de otras partes del país pero la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires todo el movimiento del emprendedurismo se convirtió en ese tipo de saber de gestión y no los saberes de participar en formas de producción cooperativa solidaria o de economía popular entonces tenés los módulos de administración comercialización por ejemplo INET los hace pero participan de unos formatos que no son el de los movimientos populares cooperativos porque también ahí ha habido una colonización del modelo cooperativo de la Unión Europea que es el que además paga para producir los cuadernillos en nuestro país y en toda América Latina que es el modelo de una economía social controlada vigilada digamos un formato de alto condicionamiento que no es de la tradición de los movimientos populares de la economía alternativa y además de América Latina y de Argentina y además porque porque tenemos algo que que es muy propio de nuestro contexto es que en en nuestro país regionalmente opera diferente pero la cuestión de la dignidad de ser trabajadora de ser trabajador que nos que en Argentina es heredera en el siglo en la segunda mitad del siglo XX del peronismo en América Latina no funciona del mismo modo y es una estructuración de una relación que ahora ahora tenemos cuando yo digo que hay un 55% de la población en condición de precariedad y de informalidad es que no están en un sindicato no fueron socializados y ya tenemos tres generaciones que no fueron socializadas en ese tipo de relaciones donde el ser parte de un colectivo de trabajadoras de trabajadores se hace como un posicionamiento de fuerza y de potencia como pudo haber hace 50 años atrás y eso hace que el imaginario en la escolarización en este momento yo creo por lo menos lo poco que puedo decir del trabajo empírico es que lo ha dominado el emprendedurismo digamos como imaginería y en esa y en esa estructuración cada vez más es el individualismo de estas nuevas formas de la discursividad liberal las que las que juegan hay como una incorporación de un liberalismo del individualismo liberal de depende de mí depende de mí conseguir esto depende de mí conseguir trabajo depende de mí que se extiende inclusive cuando uno lee trabajos tanto de Argentina como de América Latina a los sectores que están por fuera de procesos productivos en el sentido estricto cuando te vas a a la comercialización en barrios ligados a la droga u otras cosas también está la estructuración del emprendedor digamos esto armalo vos es tuyo juntate vos tu gente armátelo digamos no hay no hay hay unas formas diferentes de cartelización de las que tenemos en la representación inclusive hay unos trabajos muy interesantes de antropólogos sobre estos temas que que está bueno ir a mirar ahí porque es el punto más más extremo de otra forma de producción de valor no reguladas digamos totalmente ilegales e informales pero donde los sectores populares están totalmente atravesados urbanos y ahí yo diría que es el etos emprendedor el que se ha instalado y en la discursividad oficial ha sido muy instalado bueno durante la administración de Macri se incorporó con secretarías y subsecretarías inclusive en educación y en la provincia de Buenos Aires este ese proceso que se inició con 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 la gobernación de Vidal eh fraguó digamos quedó quedó circulando eh en en lo que son CENS tenemos otro problema y es que es son las mediaciones de cómo se armaron esas orientaciones de dónde vienen digamos eh y cómo se inscriben ahora eh sobre todo porque por las las condiciones del contexto de los CENS de cómo eh procesar y tramitar las prácticas de enseñanza de esa de esos núcleos de de conocimiento ligados al a los procesos de trabajo hay experiencias muy interesantes algunas las conocemos este que están ligados a movimientos sociales o a o actividades comunitarias o se inscriben en algún sindicato o en alguna este filial sindical donde está el CENS que tiene una particular eh entonces ahí se procesa eh por otro lado eh yo bueno o sea me parece que esta es una discusión que nos falta tomar seriamente respecto de EDHA eh en todo en todo el abanico posible digamos no no es una discusión para mí pendiente sobre todo de los saberes sobre formas organizacionales y políticas diferenciadas de eh las tradicionales porque en este contexto que yo contaba al principio o por lo menos mi posición es que hay que salir por otro lado o sea este la salida no 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 o sea ya se el primer texto de Beccaria tiene como 30 años hablando de la heterogeneidad estructural y si nosotros seguimos pensando que la única salida es convertirse en trabajadora de Ford y ese es el imaginario o sea y que todo esto que es lo que le pasa a muchas compañeras y compañeros de la economía popular es transitorio es la subsistencia eh hay que hay que digamos participar de hay que armar otro esquema mientras que no tengamos un diseño por acá no tenemos el diseño chino o alemán eh de programación de planificación económica sabemos cuánto se van a requerir de tal cosa de tal otra y ya la tendencia es muy muy extensa en el tiempo o sea o por lo menos mi optimismo va por generar una forma alternativa y no por pensar que se va a expandir rápidamente el desarrollo sobre todo porque las series históricas dan que no se mueve mucho la relación entre la estructura ocupacional o sea el corte de la década del 70 previa a la década del 70 la estructura era otra yo estoy haciendo un recorte de la de lo que fue el desmantel el desmantelamiento de la dictadura para acá ¿no? Claro por ahí igual el tema es cómo pensar una digamos cómo pensar una expansión de la economía popular no en términos de precariedad porque también a veces nos pasa que quienes no somos especialistas en el tema en absoluto existe como una representación un poco glamurosa de la economía popular y como una insistencia en las virtudes de la economía popular y cuando miramos los cuadros que vos traías bueno allí hay como todo un trasfondo de precariedad y de subalternidad muy fuerte lo que pasa es que bueno eso no se hace solo desde la economía popular y en ese circuito o sea cuando o sea el armar mercados territorialmente distribuidas a eso estamos hablando no estamos hablando de la pequeña producción que se consume en una feria de tres artículos estamos hablando de una estructura de un debate político de economía política más amplio digamos que yo cuando me refiero tal vez a economía popular o a esta forma no me estoy refiriendo solo a lo que tenemos acá en algunas de esas representaciones sino estructuras y procesos que inclusive tenemos en la Argentina en algunas cadenas de valor y en algunos procesos y que tanto en Argentina como en otros países se han logrado extender ahora ahí el lugar de la disputa del Estado es clave digamos esto no se hace solo digamos ahí necesitas y mucho menos en economías muy concentradas como la nuestra no claro claro pero bueno tenemos mucha gente que sabe mucho por ejemplo de cómo desconcentrar la producción y la circulación por ejemplo frutiortícola o ganadera para el consumo ahora esa es una disputa política enorme por eso va ligada a una conversación más amplia digamos el trabajo de una es muy chiquitito digamos yo puedo hacer un Mario Eugenia no Oscar yo pensaba en qué pasaba con la formación en estas temáticas de los que están los que pueden ser responsables de instancias de tanto escolares de profesores de instructores o aún mismo las universidades cuando forman en cuestiones económicas de organización la administración todo eso qué conocimiento hay de formas alternativas seriamente planteadas no como vos decís una cuestión simplificada que puedan ser es decir qué desafío que hay con la formación no sé si alguna o de lecturas que vos tenés o si hay experiencias de decir bueno cómo formamos por lo menos en otra dimensión no solamente la política pública el desarrollo económico sino también aquellos que van transmitiendo muchos grupos de organización económica bueno ese es un tema clave el que trae Eugenia es un tema clave yo hasta hace no mucho tiempo no le había prestado particular atención y me empezaron a me 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 no no era mi principal interés la verdad estoy mirando otras formas digamos pero y ahí ahí hay un debate que yo donde puedo lo pongo respecto de la formación de todo el nivel superior universitario y no universitario porque además hay un proceso como de de desclasamiento brutal digamos no entonces el qué saberes de ingeniería qué saberes de economía qué saberes de administración y gestión lo mismo lo podemos plantear en el campo de la formación docente respecto de qué proceso de enseñanza digamos pero referido a esto bueno lo que te lleva y la discursividad oficial pone el ejemplo o sea los ejemplos que ponen son las unidades productivas de alto desarrollo tecnológico que van a ocupar un porcentaje de la población muy baja entonces si el ejemplo es Toyota o el ejemplo es el micro emprendedor informático que desde su casa en Pantufla le produce software a una empresa sueca eso es o sea si eso son las relaciones esa fue una discusión que yo he tenido públicamente desde los 90 para acá de que el INET no ha roto digamos de cuáles son los contextos productivos que tomamos como referencia y qué relaciones de producción son las que tomamos como referencia y ahí mirá un trabajo que nosotros hicimos que yo creo que con vos ya lo conversé alguna vez pero que vale acá es como la formación profesional y formación técnica cuando se destina a sectores medios altos produce un tipo de perfil digamos y el mismo diseño curricular en la escuela de al lado con los mismos docentes el trabajo que nosotros hicimos en UMSA hace ya 10 años eran dos escuelas técnicas de construcciones muy cerca que la mitad de los docentes era el mismo en la escuela A y en la escuela B pero en una formaba gente que podía como mucho leer planos o terminar de albañil y en la otra estaba formando futuros ingenieros y arquitectos ahora ese proceso que es muy complejo y que se viene discutiendo desde los 50 cuando lo llevas a la formación para el trabajo y en las relaciones laborales por eso yo he salido un poco de la conversación escolar para mirarlo en los procesos productivos entonces mirar esto como sigue sigue como miramos y lo hemos hecho en alguna fábrica recuperada en alguna cooperativa de bueno como haces para armar y que tenés que saber hacer como colectivo para armar otro proceso de relaciones de producción y no es nada sencillo o sea yo particularmente además estoy aprendiendo en cómo capturar eso cómo poder sistematizarlo para estamos aprendiendo cómo se hace se sabe mucho respecto de la administración y gestión en general porque eso se trae de la organización política pero de la estructuración del proceso productivo se mantienen las relaciones jerárquicas se mantienen las relaciones patronales se mantiene una forma inclusive de distribución de los ingresos que no son tan solidarias digamos entonces el cuello blanco cobra más que ni tan alternativas ni tan alternativas y se da en diferentes y lo ves en diferentes estructuras a mí me interesa en particular ver en los procesos productivos de dónde traen los saberes o cómo hacerlo visible cómo traer los saberes adquiridos digo vos ves en algunos barrios y bueno María Eugenia conoce mucho también y de Florencia y muchas de las que están acá digamos lo que pueda ser una escuela o una sociedad de fomento un grupo de familia un fin de semana una feria americana del plato que montan una especie de súper de estructura enorme eso trasladado a algo productivo a lo largo del tiempo no es sencillo pero ahí hay saberes que hay que poder capturar formalizar o sistematizar devolver y generar una crítica para generar alternativa digamos y no reproducir en lo que fuimos socializadas que es bueno eso yo quiero disculparme por la pregunta que hice porque digamos en trabajo colaborativo trabajo cooperativo hacia la sociedad involucraba justamente el rol de los padres hacia la comunidad escolar la participación de los padres hacia la comunidad escolar y yo veo Oscar que en tu afán ¿no? de generar propuestas que son muy interesantes veo más el protagonismo de los docentes trasladando ¿no? estos macro estructuras económicas hacia la escuela es decir veo como que se necesita una mayor capacitación por parte de los docentes en estas economías abiertas para posibilitar entonces ese cambio de estructura dentro de la escuela yo lo veía por lo inmediato lo de ahora que es la convivencia vos estás hablando de la producción yo estoy hablando de la convivencia en ese sentido porque hasta mismo a uno le puede dificultar siendo adulto trabajar también en esos espacios porque no es grata la participación no es inclusiva y no posibilita que todos estemos formando parte de él así que me parece muy bien la propuesta esta del desarrollo económico sustentable pero considero que si no nos incluimos a todos si no convivimos armónicamente no creo que sea favorable tampoco esa economía sí, sí claro, entiendo entonces igual yo te te aclaro algo justamente del tema de docentes y actividades de la formación docente no no sé nada o sea ni ni lo propongo al contrario yo estoy tratando de mirar justo esos lugares de intersección entre como puede ser problemas de convivencia de intersección entre los saberes producidos en esferas no escolarizadas o que se ligan a la escuela pero no en el saber codificado que enseñamos curricularmente sino y ahí me parece que hay es un tema muy interesante de hecho hay algunos trabajos sobre convivencia y formas de de violencia social que yo por lo menos he leído para comprender cómo se dan procesos de relaciones horizontales con estructuras formales como es la de la sociedad civil digamos de los sectores de la vida en general con por ejemplo la escuela o con oficinas estatales de otro tipo por ejemplo con el tema de salud en provincia de buenos aires hay muchos comités de salud donde las comunidades también lo integran y se han mantenido digamos un proyecto viejo del modelo de los derivados de Ferrara y ahí hay muchos elementos para tomar para aprender digamos por lo menos de mi parte para aprender para a eso me refiero pero es cierto que bueno sin unos mínimos de convivencia es muy difícil cualquier cualquier cosa en general gracias igual por la aclaración alguna otra pregunta comentario reflexión que quieran compartir buenas ¿se me escucha? ¿qué tal Zoe? sí ¿cómo están? primero agradecer por la claridad que igual al ser las primeras veces que me meto en estas cuestiones tan más ligadas a la economía y el trabajo me costó un montón seguir un montón de cuestiones por eso quería preguntar si estaba como trabajo escrito o de alguna otra manera sistematizada esta información como para poder acercarme de otra manera quizás con otros tiempos poder ir procesando un poco mejor esto pero nada me quedo con la importancia de poder sistematizar otros saberes para poder difundirlos y poder generar evidentemente esas alternativas que nos hacen falta y que con el modelo de emprendedurismo nos están ganando un montón de terreno sobre todo en la escuela secundaria así que creo que tenemos ahí un desafío muy importante así que agradecer por la preocupación por estos temas y por el trabajo que hacen si hay algún trabajo algún título algo que puedan tirar como para seguir esta presentación va a salir como artículo publicado así pronto así que si pones mi apellido educación saberes educación y trabajo te van a aparecer algunos escritos y ahora va a salir esta presentación tiene como base un artículo que va a salir en una revista acá gracias no gracias a vos por tu interés muy amable algún otro aporte o comentario interrogante no bueno yo sigo hablando no me parece mal tampoco estar hablando de la formación porque por lo general se la confunde con adoctrinamiento de los docentes hacia una nueva visión un poquito más solidaria abierta comunitaria en ese sentido hay como un cierto temor a caer o clasificarse que significa bueno posibilidad de algún trabajo delictivo o trabajo desafiante para el Estado lo que quiero decir es esos ejemplos que vos estás mencionando que son parte de la realidad puede ser parte también de una nueva visión a lo que entendemos como la estructura educativa es decir no solamente es ver el trabajo el desarrollo que se está generando y se está gestando sino la posibilidad de que nuestra escuela ya deja de ser corrista y que tiene que cumplir otro tipo de relacionamiento a nivel social económico por lo tanto la construcción de un conocimiento para transformar la escuela y con eso también los docentes capacitarlos no me parece tampoco tan equivocado es decir más bien desde nuestras comunidades no desde justamente las empresas internacionales son foráneas justamente a nuestra propia cultura no tengo mucho para decirme está está expresando ahí está muy interesante interesante para pensar por lo menos yo no solo había hecho el comentario que no me refería a la formación docente porque no estaba no había hablado no lo había planteado en esos términos pero entiendo que la escuela y los sistemas educativos tienen un lugar central en este en este debate respecto del conjunto de la existencia de la vida en común no solo yo me estoy dedicando al tema ligado a los procesos de trabajo digamos solo un recorte de mi área de trabajo nada más bueno les agradecemos primero Oscar tus aportes muchas gracias a todas yo soy de tu equipo de trabajo y 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 va a estar disponible en enlace en un par de semanas porque porque hay que acomodar un poco la la filmación ¿si? así que bueno les agradecemos a todas y a todos eh su participación en este diálogo y nos estamos viendo muchas gracias muchas gracias Oscar